Detrás de las cámaras de mi compa Paco, mi compa Edgar Hilario en el audio Venimos con Power viejones, bárquenle compa McClough y ¡jalao! ¡A suave, viejo! La vida es muy dura y eso para qué negar Pero qué aventuras, mi aventé no he de olvidar Hice travesuras que no les podría contar Fue el más temido del barrio, esa es la de la Recuerdo de morro, nunca me gustó estudiar Me metí de cholo, me la tuve que rifar Por mis propios huevos yo me hice a respetar Pa' los enemigos, fue terror historia, ¿sabes? Indio California, donde me desarrollé Después con la coca, fue como me aliviané Andaba en mi onda y billetes doras De pronto otra la recasca y no me raqué Consejos de un padre, no tuve por qué se fue Del niño mi abue, fue siempre con quien me crié Quiero disculparme por todo lo que causé Dolores de cabezas y de muelas también Después que la aguja perforó mi piel y me grabé Las letras querían conmigo pa' siempre el JT Fui un soldado a las aficiones me cambió La muerte se sentía y hasta la pude oler Hoy aquellos grandes veteranos se hallan al cien Me respetan también, me han dado la mano como ven Ellos saben que firmes estamos como deber Pa' que sepan mi apodo es el Gones O el cuetero también Siempre le he chingado para darme lo mejor Nada he regalado, a mi nada se me dio Tengo gustos caros, me la paso al mío La música en vivo me encanta pues como no Racas y matracas, las ligas pa' reventar Con hermosas damas, a la sorda me verán Para enamorarlas tengo un verbo taleta Y con mi estilo de vida las pongo muy mal Carnar se le extraña, ya quiero que libre estés Veintinueve balas, lo que te sentenció el juez Abajo de mi ala siempre te voy a tener Pronto pasarán los años pa' volverte a ver Mis hijos preciados y mis hijas por igual Nunca he de olvidarnos, muchos los he de cuidar Quien quiera dañarlos que ni lo vaya a intentar Que soy el mismito diablo que le libera Después que la boca perforó mi piel y me grabé Las letras querían conmigo pa' siempre el cócate Y fui un soldado a las aficiones, venjame La muerte se sentía y hasta la pude volar Hoy aquellos grandes venceranos se hallan al cien Me respetan también, me han dado la mano como ven Ellos saben que firmes estamos como debe ser Pa' que sepan mi apodo es el Gones O el cuetero también La suave viejo Las composiciones en mi copa Poyito Santibáñez Dio Nazo viejón Gracias por ver el video